Ante una evidente falta de interés por el recurso del humedal, vamos a seguir aumentando la apuesta hasta que sea necesario, seamos escuchados y haya soluciones concretas ante esta problemática. Sebastián, los que tenemos ya unos años, como es mi caso, recordamos de muchas luchas en Entre Ríos sobre cuestiones ambientales. La más grande fue la del Paranamedio, que tuvo un resultado positivo en cuanto al reclamo. La de las papeleras en Gualeguaychú no tuvieron el resultado esperado, porque finalmente se instalaron y hubo una gran movida, una gran cobertura mediática. ¿Qué análisis haces de este reclamo ambiental, de esta problemática de quema de humedales, en esta convivencia, además, Santa Fe-Entre Ríos, donde por allí tuvo momentos de discusión, pero me parece que el mensaje debe ser de unidad en función del reclamo, ¿no? Sí, por supuesto. Una de las medidas que hemos tomado simbólicas fue la unión de las orillas, el cruce del puente, que ahora vemos en imágenes, que fue el hecho simbólico de hermanar a estas dos provincias, que nos separe a un río, pero nos une a un puente. Somos totalmente necesarias una de la otra, así que la división planteada acá es política, son los intereses económicos los que quieren dividir, pero realmente la población de ambos lados de las orillas está defendiendo el recurso natural, su medio ambiente, donde desarrolla sus vidas y donde va a estar el futuro de las vidas de sus hijos. No es una pregunta política, sino institucional. ¿Qué opinión te merece justamente la presencia del presidente allí en Rosario, esta semana allí en Santa Fe, donde habló de la isla, recién lo mencionabas, qué te pareció lo que opinó, y también lo que ha dicho Juan Cabandié, por parte de Ambiente, respecto de la situación, porque se plantea mucho desde el gobierno de que en realidad es la que tiene que actuar la justicia, ¿no? Sí, por un lado tiran toda la fuerza contra la justicia, por lo menos el presidente Cabandié también, pero ayer en declaración el presidente no tenía idea de la ley de humedales, por ejemplo, entonces esto es una falta de seriedad total, cuando habla de que unos pícaros están tomando, están prendiendo el fuego en las islas, también parece algo poco serio, ¿no? No tener la solidez para poder acusar o tomar medidas serias contra quien realmente es culpable de toda esta situación, ¿no? Seba, nosotros hemos hablado aquí con ambientalistas locales que se han manifestado justamente sobre el ecocidio, porque en las últimas semanas también hemos tenido, por ejemplo, aquí en Paraná, mucha quema en zona de Santa Fe, frente a la costa nuestra, a la ribera nuestra, donde, bueno, se ha perdido no solamente lo que es la flora, sino también la fauna, hay un video muy fuerte sobre muchas núcleas fallecidas. Se habla de incendios multipropósito. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto de estos incendios? Bueno, yo supongo que debe ser la zona de Arroyo Leyes, al norte de la ciudad de Santa Fe, toda esa zona, la verdad que estamos en contacto, la multisectorial, con el norte de Santa Fe, con la zona del norte de Santa Fe, Tostado, donde están los bajos submeridionales, y más al sur también, y sabemos que hay responsabilidad también desde Santa Fe, también hay zona de humedal acá, lo que es los bajos submeridionales, y toda esa zona que se está prendiendo fuego, tampoco no es una cuestión única de Entre Ríos y también de Buenos Aires, también a lo largo de todo el país, no son las únicas provincias que están prendiendo fuego, sino otras trece. Bueno, me fui un poco por las ramas, pero cabe destacar esto, ¿no? Que no es únicamente una cuestión de Entre Ríos, sino que de Santa Fe también, y lo tenemos bien claro, y sabemos que todo esto es consecuencia de un modelo productivo, yo recién escuchaba el informe de cuando fue la creación de la República de Entre Ríos, y que era un modelo de vanguardia pensar la producción agropecuaria y la exportación, y bueno, hoy está pasando eso, ¿no? Se está replicando ese modelo colonial extractivista que destruye el medio ambiente a costa del beneficio de unos pocos, poderosos, y dejando miseria y creciendo, dejando crecer una brecha de desigualdad gigante, ¿no? Seba, siempre hablamos de que, perdón que te tutee, pero te veo joven. Siempre se habla de que por allí las leyes son una herramienta más, pero en realidad justamente por ahí no son la solución porque hay que aplicarlas y hay que hacerlas cumplir. Estamos hablando justamente de la ley de humedales específicamente, ¿no? Pero digo, en función de esto, más allá de la ley, ¿cuál es el reclamo concreto desde la multisectorial que se va a hacer escuchar este sábado? Bueno, lo que estamos pidiendo con urgencia es un decreto de necesidad y urgencia justamente para tratar esta crisis ambiental que se está dando, ¿no? Es una crisis que está afectando directamente a la salud de las personas en una situación extrema de pandemia. Eso es una de las cuestiones que también dan risa, que vengan a inaugurar el sistema de detección temprana de COVID acá en Rosario porque hablan del fuego con una liviandad, como que son unos pícaros y que se van a encargar de apagar con los equipos, qué sé yo, gastando un montón de recursos, pero sin ninguna cuestión de fondo. Dejando, digamos, que a lo largo de este año se van a apagar los fuegos y que después se ocupe la justicia. Me parece que faltan medidas más fuertes y, bueno, necesitamos parar urgentemente el tema de las quemas y por eso exigimos un decreto de necesidad y urgencia porque así lo creemos. Por último, Sebastián, reiterando la convocatoria para esta movilización del sábado, para aclarar, por ejemplo, a aquellas personas que transitan la ruta y pasan por el puente, ¿habrá corte de tránsito en algún momento? Sí, lamentablemente es la forma que tenemos que llevar, como venimos haciendo. Le pedimos disculpas a quienes trabajan, pero sepan entender que esto no es un capricho de unos cuantos pibes ambientalistas, sino que estamos luchando por nuestro futuro, por el de nuestros hijos y realmente esperar 4, 5, 6 horas en la vida no es nada, pero sí es sumamente importante tener un futuro sano y libre donde podamos vivir tranquilamente y en las condiciones que nos merecemos, ¿no? Sebastián, muchas gracias por este contacto. Un gusto, ¿eh?